Ya no puedo, pero voy a sacar el FUA y lo voy a sacar, ¿por qué? Porque tengo que dar el extra. FUA y lo voy a sacar. No one does it like me, cause I ain't like Twi, get down to the business cause you know I got ¡Suscríbete! 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 ¿Está bien el chuk? ¿Está bien el chuk? ¿Está bien el chuk? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!